¿Qué tal? Carlos, feliz tarde. ¿Qué ha habido? ¿Cómo van? Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? La esposa de Isauro, doctor. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bueno, me alegra saludarlos. Hola, doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué hubo? Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Bueno, me alegra. Ellas están allá. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. ¿Bien? Bueno, me alegra saludarlos. Gracias.